ahora sí es la señal, ¿tú crees que sea la señal? bueno, ¿se va o no se va? vamos a esperar bueno las bollas de los dedos gracias por tu donación dice que Rafita que aquí seguimos, no se van a ir es el mensaje de todos los del grupo muchas gracias, muchas gracias pues ya estamos en vivo gracias, gracias por tu donación María Jiménez, hola chicos hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? bienvenidos pues aquí estamos una vez más este es una pena es una pena la verdad que se esté pasando esto estoy acá desde hace ratos y según el en vivo se recuperaba, se recuperaba y pum, y pum lo que hicieron me tiraron, me tiraron el live, la verdad me tiraron el live todo quedó grabado completamente en vivo por Alex él vio que como según yo estoy en el live estoy en vivo aparentemente estoy en vivo y no estoy en vivo entonces es muy frustrante porque pues uno le dedica lo hace con amor, ¿no? entonces pues desespera aquí justamente donde estoy parado no tenía se podría decir la señal cuando todo este de Alex graba en vivo y ve que yo tengo completamente mi internet tengo todo simplemente pues nos tiraron el live y es muy difícil nos mandamos un mensaje nos aventamos un tiro limpio no, así lo tienen que hacer ¿verdad? solo así pueden pero bueno pues no importa lo importante es que vamos a darle sin hora amor dice hola soy nueva bienvenida bienvenida invitamos a que te suscribas al canal activen la campanita le des a todos pero cuando estemos en vivo te puede llegar la notificación la verdad nos ayudaría bastante ahí está amigos bueno pues gracias Mauri no de nada es que molesta la verdad amigos me molesta mucho me frustra es muy frustrante que te estén tirando el esfuerzo que haces de verdad estar aquí lo hacemos porque no sé pero de verdad que haya alguien que te está atacando fuera de tu canal no se me hace chido ¿no? yo no le deseo nada mal a nadie yo no sé quién sea pues no le deseo el mal a nadie simplemente tenemos en la lista ahí pero exactamente pero pues amigos Dios me los bendiga así seamos 10 20 vamos a estar se perdieron de algo muy emocionante muy emocionante empezó a hablar una niña empezó a jugar aquí aquí donde estamos nosotros se grabó Alex lo grabó y eso para mí créanme que es muy importante que ustedes también lo vean pero no se pudo pero pues no nos vamos a chicopalar vamos a darle y pues gracias por el apoyo y pues vamos a darle vamos a darle aquí está Alex estamos en la hacienda del diablo así tal cual el lugar Alex Ros Cruz muchas gracias por tu aportación hermosa de verdad vamos a operar a los chicos ellos necesitan nuestro apoyo con nuestros likes muchas gracias 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 pues vamos a iniciar aquí es donde vienen a hacer ¿qué fue esa madre? ¿habló una niña aquí? ¿se escuchó? ¿se escuchó? ¿hola? aquí había una cruz ¿aquí había una cruz? sí, había una cruz y este era como un montito así como que esto hubiera enterrado una persona o sea posiblemente o sea posiblemente como si fuera un nicho hay una cruz aquí ajá como un enterrado de una persona no manches y aquí lo que mayormente hacen en esta área de acá es donde viene de hecho se ve Mauri dale las gracias a a Ros Cruz por su aportación dice Rafita Mauri ánimo ustedes pueden con esto y más los que queremos y apoyamos estamos con ustedes muchas gracias Ros de verdad te agradezco mucho todo el apoyo que me estás dando de verdad te mando un fuerte abrazo miren amigos ahora no soy yo ahí está estás en vivo si se grabó estás en vivo mira se me cortó sí ahorita a mí no sé muchas gracias Ros de verdad muchas gracias ahí está miren miren ahí está estás en vivo estás en vivo estás en vivo se me está cortando ahora a mí ahora a ti que yo creo que tenemos que armar nuestro crew nuestro equipo también para cuando nos estén bombardeando bombardeamos igual no crees ahí está si llegamos a 200 personas en vivo Mauri se avienta al pozo ya quedó bien Alex ya seguro no mames me asustaste cabrón mi corazón güey a ver ¿está profundo? sí yo te agarro yo te voy a sacar ah güey está bien ay no mames ¿qué es eso? sí güey sí güey como que hay alguien allá adentro güey hay para caminar allá adentro güey hay para caminar allá adentro hay un túnel hay un túnel allá adentro ahí está ahí está ¿viste? ¿viste? hay como un túnel güey sí 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 hay un túnel mira ve el muro de este lado y está el hueco oye sí hay túnel cuidado no te vayas a caer sí oye que salgo una mano de ahí Alex déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí para que yo lo grabe aguanta aguanta miren ahora es Alex miren ¿viste? bueno amigos ¿no escuchaste? esos son perros son perros miren amigos pues estamos aquí esta es la ahora sí que es donde trabajaban los empleados de de esta persona que hizo el pacto con el diablo es un lugar muy grande de hecho el techo ya se reacombó el techo esto estaba techado hoy en día ya no cuenta con techo miren eso miren eso ¿la alberca está por aquí? no está atrás de este la alberca está del otro lado está atrás de este ok ok hey hey si escucha que alguien llora apaga apagatela 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 a mí me gusta tener todo apagado cuando escucho ruido si escucho que alguien está llorando como que alguien se queja para ir a la piscina porque allá es donde la pequeña ahora sí que pasó mejor vida ¿verdad? a la madre no mames ¿qué fue eso? ahí viene apaga tu luz apaga tu luz apaga tu luz no no motos 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 vamos a ir a la alberca amigos vamos a ir a la alberca lo que me da miedo que aquí en Yucatán hay cascabeles vamos a ir a la alberca vamos a ir a la alberca completamente en vivo en esta hacienda Yanel García saluditos oye esta alberca está enorme aquí 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 se leí voy a apagarme la ampara amigos les recuerdo es donde grabamos hola ¿cómo te llamas? ¿de qué estás grabando? hola buenas noches buenas noches ¿hay alguna entidad en este lugar? niña ¿estás aquí? ¿eres hombre? ¿eres mujer? ¿eres un demonio? sí dijo que sí ¿cómo te llamas? dame tu nombre demonio ¿existe un demonio que se llame bel? repíteme tu nombre ¿qué haces aquí? ¿tú te llevaste a la pequeña? ¿tú te llevaste a la pequeña? dijo todo ¿tú te llevaste a la pequeña? ¿Por qué no puedo grabar allá enfrente? ¿Me sacaste de la casa? Sí. ¿Crees que te tenemos miedo? ¿Qué eres? No te tengo miedo. ¿Te puedes manifestar? Sí. Queremos que te manifiestes al frente de nosotros. ¿Con la verde o la azul? Pon la verde. Pon la verde, pon la verde. Allá. ¿Dónde estás? Allá. ¿Ya lo viste? No mames. Viste ya, güey. Mira, 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 mira. ¿Por qué estoy escuchando tambores? ¿Algo viene? Güey, 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 algo viene. Güey, güey. ¿Qué es eso, blanco? A la madre, me asustó. Güey, es que si volteas hay algo blanco allá. Mira. Te panique. Te panique. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, yo voy atrás, yo voy atrás, yo voy atrás. Yener García. Gracias por su sticker. Y su aportación. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Amigos, a cada uno de ustedes. Dice de ahorita el diablo. María Gutiérrez. Ladybug. Qué cannabis. Gracias. Pues, amigos. No me voy a quedar con las ganas. Alex, ¿cómo ves? ¿Falta algo más? Pues ya es todo. ¿Ya es todo? Ok. Miren, amigos. Como les dije. Uy. ¿Eso que está ahí? ¿Aquí es abajo, Alex? La escalera. No, 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 güey. No, güey. Esto. Esto de aquí cerca. Ah, no sé. Es cimiento de aire. Ah, bueno. Amigos, vamos a irnos a otra locación. Vamos a cortar este en vivo. Porque vamos a ir a una locación nueva que el buen Alex nos tiene separado. Vamos a estar en vivo como en una media hora. Unos 45 minutos. Así es. Desde otro punto. De verdad, no se lo pierdan. Les invito a que nos acompañen. De hecho, Alex, yo quiero hacer algo muy loco. Y espérenme, des permiso. Regálame cinco minutos. Me voy a ir solito. Y me gustaría. Sí, de este lado, por cualquier cosa. Exactamente. Ándale. Miren, amigos. Se van a ir ellos. Y me voy a ir yo solo a la hacienda. Porque la verdad, yo quiero vivir la experiencia como se debe. Ustedes saben que ya estamos evolucionando. Se podría decir. Entonces, yo quiero estar solo en esa hacienda. Quiero ver qué se siente. Mauri. De hecho, pueden ver el en vivo. Si no creen que voy a estar solo. Que alguien entre de repente al video de Alex. Y se van a dar cuenta que va a estar entrevistando a Mauri. Y yo me voy a ir solo. Aquí a la hacienda. Porque de verdad, si yo vine desde tan lejos. A este lugar. A la madre. A este lugar. Y no voy a grabarlo. No se me hace justo. Entonces. Me voy a quedar. Vamos a entrar. De hecho, no explore la parte de arriba. La voy a explorar yo solo. Nadie subió ahí arriba. Y es más. Voy a transmitir con lámpara de color. Vamos a subir con la verde. A ver qué logramos ver. Ellos están ahí. Nadie viene conmigo. Ahí están ellos. Ellos están ahí. Prendieron luz. Voy a subir las escaleras. Vamos a subir solos. Ustedes y yo. ¿Hola? ¿Por qué maltratabas a tu gente? ¿Por qué maltratabas a tus empleados? ¿Por qué maltratabas a tus empleados? ¿Por qué? ¿Por qué maltratabas a tus empleados? ¿Por qué? Ahí está la entrada, voy a prender la luz de color, ahí hay una entrada, miren, es la entrada de la hacienda, ahí está la entrada de la hacienda, eso no lo habíamos mostrado, yo estoy aquí arriba. Amigos, voy a repetir la historia ya que estoy solo aquí. La historia se trata de que el dueño de esta hacienda, el dueño de esta hacienda maltrataba a sus empleados, él quería dinero, quería riqueza, quería poder, quería ser más que los demás, el dueño del lugar del que hoy estoy. De hecho, me atrevería a decir que algo se me está plasmando ahorita y se los voy a mostrar y quiero que ustedes lo vean conmigo. No tengo miedo. 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 Pues esta persona pactó con el diablo, pidiéndole todo lo que él quería y el diablo se lo cumplió. Pues este güey se subía en la parte de acá, hoy no tiene techo y le tiraba las monedas a sus empleados. Sus empleados venían a este lugar y se paraban aquí, aquí se paraban para recibir el pago que les iba a dar su patrón. ¡Ey! Me hablaron, me hablaron, no manches. Escuché que me hablen. Escuché que me hablen. Adentro. Me apareció como algo de blanco. ¿Quieres que entre? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Ay no manches, se me rizó la piel, se me rizó la piel. Algo me dice que yo vaya donde he encontrado a la enfermera. Hay una enfermera que aparece aquí. Y como que siento que algo me está atrayendo aquí. Me voy a bajar. Me voy a acercar. Aquí. ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¡Ah la mierda! Mi lámpara, mi lámpara, mi lámpara, mi lámpara. Verga güey, algo estaba en el árbol güey, se me rompió la punchi lámpara güey. Me caí güey. La pila, no encuentro la pila güey, no encuentro la pila. ¿Te caíste güey? No güey, algo estaba en el árbol güey, algo estaba en el árbol y me caí güey. ¿Neta? Sí güey, me agarraron el árbol cuando yo volteé güey. Como que algo me empujó el árbol güey. Sí, vi tu reacción güey. Y me caí güey, pero quebré que era la lámpara güey. Sí, te lo juro, te lo juro por diosito. No, no me gusta jurar. Pero te lo prometo, te lo prometo, te lo juro. No encuentro la lámpara güey, no encuentro la lámpara. Ahí está, miren la pila, miren la pila. Ya revisa si se agarró güey. Vámonos, 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 vámonos. Aquí estaba güey, mira. No mames güey, me aventaron algo. Pero de frente güey, de frente. Yo quería ir a grabar donde está la enfermera. Donde estaba la enfermera güey. Nomás llegué aquí güey. Y aquí güey, aquí, aquí, aquí. Exactamente de aquí güey. Algo vino así. Y yo me fui de espalda güey. Me caí así cabrón güey. De hecho, mira. De hecho, mira. No te estoy mintiendo. Estás grabando. ¿Estás en vivo? Mira. Ve mi codo güey. Tranquilo güey. Tranquilo. Virgo. Se ve, grábalo, grábalo, grábalo. Ahí tiene la luz, mira. Ve mi codo. ¿Se ve el agua? Sí. No te estás asustado güey. Güey, no mames. Pues si yo lo sentí güey. ¿Me sentiste? Checa si prende la cámara. Checa si prende la cámara. La lámpara güey. Por favor. Bendito Dios. Sigue trabajando. Ya no. Ya no. Ya, ya, ya. Ya. Güey. Alex. Toca aquí güey. Siento que tengo algo güey. Fuera de pendejada güey. No mames güey. Date esa mi ropa. No mames güey. Quítate. No te muevas. No te muevas. No seas mamón. No seas mamón güey. No tienes una tarántula cabrón. Está caminando. No digas tonterías güey. Tranquilo tranquilo tranquilo. Tranquilo tranquilo. No te muevas güey. No güey. No te muevas güey. No te muevas güey. Está prendida ya. Amigo tengo una tarántula. No mames güey. ¿Qué pasó güey? Oh pendejoso güey. Qué pasó güey. Qué pasó güey. No mames gritar. Yo iba a llorar güey. Yo iba a llorar güey. Qué pasó güey. Qué pasó güey. Yo iba a llorar el gato. Para que se den cuenta que esto es en vivo Y nada es planeado Todo esto es completamente en vivo Güey, es que cuando tú lo quitabas de mi playera Yo sentía como estaba pegado, güey Y cuando lo despegaste Pues más me dio miedo, güey Porque yo sentí que estaba ahí Pero es que le iba a agarrar Pinche Alex, se pasó de lanza, güey Me la aplicó Te la aplicaron, dice Pin Rodríguez No, pues Pues miren, vean Eso te pasa por curioso, Rafita Pero por la experiencia, nadie me lo quita Lo vivido, nadie me lo quita Podrán tirarnos el aire mil veces Y las mil, mil, un veces Y siempre uno más Me voy a levantar Pues amigos, nos vamos a dirigir a una locación nueva Ahorita, completamente Es una locación que nos preparó Este de Alex Me refiero, nos preparó Que nos separó Desde que me dijo Rafita, ¿vas a venir a Mérida? Sí Y me dijo Tengo locación nueva para ti Vente Apaga la luz Ok 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 Y pues vamos a ir a una locación nueva Dos transmisiones vamos a hacer Esperemos si esta salga Súper bien Es una locación muy grande Según él me comenta Por eso es que Pues nos dimos a la tarea De iniciar un poquito temprano Pues Gracias moderadores Que nos acompañaron Gente hermosa Gente bonita Que nos acompañó Muchas gracias Nosotros nos pasamos a despedir Estamos caminando allá al carro Así es Este Les Les Ya pasó Sus dos Los que te tiraron A la chula Puta Los dos me asustaron Cabrón Pensé que rompí mi lámpara Te lo juro que pensé que rompí mi lámpara Como de caí Si caí como Perdón Como popó Caí así Bueno Pues Mauri Después de los moderadores Muchas gracias A todos los que nos acompañaron De verdad Se les agradece muchísimo Todo el apoyo Se les invita también Y les invito Que unos 40 50 minutos Vamos a volver a estar en vivo Completamente Para Porque es una locación nueva Que nos tienen separado Como dije el buen Rafa Ah Y Alex Y les Y les invito de verdad Que No se la pierdan En unos 50 minutos Vamos a estar ahí Completamente en vivo Claro Así que Si se quieren desvelar con nosotros Los esperamos De verdad Nos encantaría Que nos acompañaran Pues ustedes saben Que nosotros somos de Cancún Y pues estamos en Yucatán Miren Ya los llevamos a una hacienda Desafortunadamente El primer video no salió El primer live no salió Como queríamos Pero Posteriormente Esperemos Y el video De la segunda De esta noche Salga mejor Nos vemos en un momento más Yo me despido de ustedes Yo soy Rafita Yo soy Mauricio Y nos vemos En media hora Para seguir En la exploración De la noche Nos vemos en unos 40 minutos Dios me los bendiga Yo soy Rafita Yo soy Mauricio Él es Alex Salvatore Y Y nos vemos En unos minutos Más Janet García Rafita Mucha luz para ti Para el canal Recuerda Que ello El sol es suficiente Para borrar muchas sombras Muchas gracias Dorita Valadez Muchas gracias Hermosa Noemi Cambranis Hermosa Gracias Gracias Morenita Angelita Pedrosa Cada uno de ustedes Dios me los bendiga Nos vemos Hasta pronto Adiós